hola desde el campichuelo hoy nos hemos subido a dar una vueltita por aquí arriba a mirar qué bonito qué bonito que está todo qué pedazo de vega enorme y bueno nos hemos subido con las cabritas que están por ahí dando un paseo y aquí con la malla que se ha quedado aquí conmigo la perreta la tengo que dejar quieta porque tiene la patilla un poco mala y me he subido la trompetilla también hay para tocar un poquito bueno el caso es que hemos subido aquí y nos hemos encontrado una sorpresita que vamos a mostrar ahora a ver si bajo por aquí pues mira estamos paseando por aquí y nos hemos encontrado aquí vamos a ver aquí está nos hemos encontrado con esta plantita esta plantita este de roca entonces vamos a ver si se ve así bien voy a coger una ramita coge una ramita y a ver si ahí se ve bien si yo creo que se verá bien y más o menos se ve bien las propiedades del té de roca son muchas pero como siempre hacemos en nuestro canal o casi siempre sólo decimos como las que son más propias de ella o como más acusadas o más funcionales o algo así para lo que más se utilizan y esta planta viene muy bien en infusión como digestivo es así como la propiedad más acusada que tiene pues te haces una infusión cuando tienes para personas que tienen así como digestiones pesadas y todo eso pues se hacen una infusión con con esta planta y en un ratico pues se suaviza la digestión y luego es muy curioso porque cuando la coges ya habéis visto aquí se ve en pues aparece así como aislada no hay hay una por aquí hay otra parece en las rocas hay como como aislada bueno por lo curioso de esta planta también cuando la coges es que tiene así como un tacto cuando la coges un tacto como muy pegajoso y yo no sé si también es por por lo pegajosa que es que luego después de tocarla se te queda un un olor súper guapo hay en en las manos como es una aromática pues se te queda así muy buen olor en las en las manos bueno y eso simplemente eso es todo hasta luego bueno y eso es todo hasta luego